El Partido de Alianza para el Progreso como tal tomó el de suspender, o de alguna manera provisionalmente, mientras dure este periodo. Pero creo que el responsable regional, nuestro presidente, debería buscar decisiones más sólidas, más drásticas. La misma congresista, por un tema de decoro, debería salir porque hace daño a un partido que el presidente fundador ha construido los últimos 15, 20 años. Lo ha ido construyendo. Creo que no le hace bien a la imagen hacia la población. Así que sí se debería tomar. En mi opinión, la congresista, la señora Magali, debería retirarse. Porque en realidad, de acá tres años corremos el peligro que quiere ser alcaldesa de la Esperanza. Porque acá, como todo se lava y se pone, todo queda en familia. Así que digamos que ojalá que no se corre ese riesgo de que de acá a un tiempo sea la banderada de la honestidad, la transparencia y el trabajo.